¿Cuál es la esencia de la Navidad? ¿Dónde nacen los primeros festejos? Tal vez podemos empezar por ahí, Pastor Henry, como usted es nuevito, lo vamos a bautizar así con esta, una sencillita. ¿Cuál es la esencia de la Navidad y dónde nacen los primeros festejos? Bueno, la esencia de la Navidad precisamente es celebrar el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo y eso por supuesto que hace eco de la doctrina más grande que hay en la cristiandad, que es la doctrina de la encarnación. O sea, esa doctrina se conecta con un hecho histórico que es el nacimiento de Cristo. Por tanto, es una fecha que necesitamos recordar siempre. Ahora, los documentos históricos verdaderos que hablan al respecto nos dicen que la Navidad fue en el mes de diciembre donde Jesús precisamente nació y tenemos registros históricos desde que esto sucedió, que los cristianos siempre se reunieron en el sitio de su nacimiento para celebrarle su nacimiento en el mes de diciembre. Tenemos documentos de los primeros padres de la iglesia, por ejemplo, del siglo I, del año 100, también Justino es uno de ellos, el obispo de Jerusalén y tantos otros que podría yo mencionar, pero que todos ellos concuerdan que Jesús nació el 25 de diciembre en Belén. Hechos históricos. Y desde entonces la cristiandad ha estado celebrando esta fecha como un eco, pues, y agradecimiento a Dios por el regalo más grande que ha recibido la humanidad que se llama Jesús de Nazaret. Lógicamente, después de esto pasaron muchas cosas que el Imperio Romano trató de opacar a la cristiandad y es donde yo quisiera, pues, hacer una pausa para decir que se comenzó a celebrar la Navidad en Belén, vino el Imperio Romano con Adriano y opacó esa fecha y luego se retomó la idea de la celebración en Navidad en diciembre. Así que nosotros los cristianos, yo soy partidario de la Navidad, me describo así, amante de la celebración festiva del 25 de diciembre y hago un llamado a la cristiandad para que con propiedad seria e histórica podamos celebrar en pureza este magno acontecimiento donde Cristo nació y es un hecho histórico. Pero usted se abre a la posibilidad de que haya nacido en otro mes o en otro día que no fuera el 25 de diciembre. Yo he escuchado versiones y soy abierto reflexivo solamente que cuando alguien quiere postular otra fecha, por supuesto, al igual que yo, debe venir con evidencias históricas, científicas y comprobar fehacientemente desde el punto de vista bíblico, teológico e histórico y si no, no se vale. Porque no es por el capricho de la gente que diga yo pienso, yo escuché o yo vi en el Facebook o en el Internet tal cosa. Tiene que demostrarlo históricamente, teológicamente, porque la historia, la tradición y la teología de la Biblia tiene que concordar las tres cosas para validar un hecho. O sea, estamos hablando de un criterio de veracidad científica comprobable y no es por capricho o por deseo, sino que se debe de demostrar. Estoy abierto, repito, pero debe de demostrarse lo contrario. Don Juan Carlos Sánchez, yo quiero saber qué comentario tienes. La pastora se ríe. Se ríe, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo mucho hoy. No, obviamente la encarnación es el elemento fundamental de nuestra fe, porque a partir de ella se genera lo demás, ¿verdad? Se va a generar el acto completo de Jesús de entrega por nosotros, su muerte, su expiación, su resurrección. Lo que yo tengo que decir es de que no dice Justino Mártir en ninguna parte que Jesús naciera el 25 de diciembre. Si dice que nació en una cueva en Belén, en el año 150, lo dijo. Pero la fecha precisa no aparece en documentos de Justino Mártir. La fecha normal en Oriente era el 6 de enero. Pero yo no discuto sobre la fecha. Me parece que lo importante es recordar el elemento que significa. Y como bien dice nuestro hermano Henry, el que tiene pruebas en una área, pues, valorará y argumentará en base a eso. Pero yo sí me abro a la realidad de que yo lo celebro el 25 de diciembre, pero sé que no hay manera de probar que esa sea la fecha del nacimiento. Pero no se puede negar el nacimiento, Jesús, que es un hecho histórico. Nació en Belén. Pero usted sí lo... ¿Cómo? Señor Chólogo, usted sí lo celebra el 25 de diciembre. Vos sí, el 25 de diciembre es una fecha importante para vos. No, yo no lo celebro. Yo nada más lo recuerdo. Es que celebrar sería como celebrar un cumpleaños. ¿Y lo recuerda con profunda tristeza o lo recuerda con profunda alegría? O sea, porque uno celebra cuando está contento por algo. Pero es que... Uno recuerda a los muertos. Digo yo, yo recuerdo a mi papá, aunque celebro que él haya nacido, ¿verdad? Por supuesto. Pero, digamos, el caso de mi papá es diferente. Porque mi papá murió. Pero decía algo muy interesante que me pudo pensar. Fuimos a almorzar un día después. ¿Algo dijiste eso? Compartiendo con don Jonás que en estos días, que sobre la Navidad, nosotros siempre estamos celebrando como seres humanos a nuestros seres amados el cumpleaños. O sea, el día de su nacimiento. Y lo dejamos de hacer cuando ellos mueren, evidentemente, porque ya no hay nada que celebrar. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros hablamos de su nacimiento, porque esa es la Navidad, celebrar el nacimiento de Cristo en la Tierra como un hecho histórico, sabiendo que nuestro Cristo no ha muerto, sino que sigue vivo, es nuestro deber seguirlo celebrando. Porque nosotros no celebramos Navidades o cumpleaños a personas muertas. Pero si en verdad creemos que nuestro Cristo vive como lo dice la Biblia y como nosotros lo creemos por convicción, debemos de seguir celebrando entonces como acto automático su nacimiento, porque Él vive. Pastora Penny y Adiel, me gustaría... ¿Qué piensan? Yo nunca lo había visto así, ¿verdad? Yo celebro el cumpleaños. Debo celebrarlo porque está vivo, ¿verdad? Está vivo. De verdad que el cumpleaños de mi papá lo dejamos de celebrar cuando ya mi papá no estaba con nosotros, pero cuando estuvo, todos los años le celebrábamos el cumpleaños. Penny, ¿qué piensas? A mí me encanta eso. De hecho, yo sí creo que debemos de celebrarlo. Creo que debemos recordarlo todos los días, pero creo que debemos de celebrarlo en un momento en específico. Así como le damos importancia a su muerte, porque su muerte fue importante para nosotros, porque por su muerte fuimos nosotros perdonados de nuestros pecados. Y es un hecho que de pronto no es una celebración grande, pero es importante, es una fecha importante. Así también es el nacimiento. Y yo lo veo también así como celebración de vida, porque Él está vivo. En mi caso, yo también, que tengo que declararme amante de esta época de Navidad, para mí todo lo que evoque, celebre, recuerde, adore a Jesús, yo digo amén. Y es una fecha donde en boca de la gente y no se puede obviar, aunque se ha tratado de obviar insertando otros medios mercadológicos para promover otras cosas, la gente habla de la natividad, del nacimiento del Salvador, de la esperanza del mundo. Y para mí eso lo celebro y trato de realzar en la época que es la fecha que marcó el inicio de la esperanza de la humanidad. Es la oportunidad de la reconciliación de la humanidad con Dios en la figura de Jesús, en la encarnación de Jesús. Así que yo digo amén, celebrémoslo, gocémoslo, vivámoslo, disfrutémoslo, y amemos que podemos hablar de la salvación que Jesús vino a traer a la humanidad.